Dos hechos violentos han marcado las últimas horas en el sur de Bolívar, siendo las 8 de la noche de este miércoles 15 de mayo en la vereda Bucarelia de Santa Rosa, sur de Bolívar, fue asesinado un hombre a quien le propinaron siete impactos con arma de fuego, disparos que recibió la víctima a la altura de la espalda y la cabeza. El hecho se habría presentado momentos en que el oxiso se encontraba sentado en la vía pública, siendo interceptado por unos sujetos quienes le dispararon y huyeron del lugar. Personal de la SIJIN realizó actos urgentes. Según información recolectada, la víctima fue identificada como Arnold Vadillo, proveniente del municipio de Simití, quien se encontraba hace 15 días en el municipio de Santa Rosa del Sur. Por otra parte, siendo las 2 y media de la tarde del jueves 16 de mayo, se registró un homicidio con arma de fuego en zona rural de Simití, Bolívar, kilómetro 30 vía a San Pablo, en donde fue hallado un cuerpo sin vida con impactos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Edison Antonio Miranda Guerra. Miembros de la SIJIN en la zona realizaron los actos urgentes frente al asesinato de este hombre, quien al parecer se encontraba con su madre al momento de ser asesinado. Preocupante sigue siendo la situación de orden público en el sur de Bolívar, en donde sigue aumentando la cifra de asesinatos por sicariato.